San Juan Bautista de las Misiones festeja a su Santo Patrono el 24. Nuestra fecha fundacional es el 26 de enero, en el año inicial vamos a decir. Pero nuestro Santo Patrono es San Juan Bautista y lo festejamos cada año con los pueblos tradicionales de San Juan y también con las fiestas campesas que son las vías principales. Ayer empezó el novenario, que es importante también la parte eclesial, que es muy importante para nosotros porque casi el 90% de la población es católica, solando un 10% de otras congregaciones. Siempre estamos de cerca con la iglesia trabajando un poquito en esa parte. ¿Dónde va a ser el lugar central de festejos ese 24 de junio? Va a ser en el club 24 de junio, hay un club acá que organiza la fiesta campecha, Dialada, Doma de Porto, Torino, Destreza. ¿Para cuántas personas es el lugar? Es un evento para 20.000 personas. Para 20.000 personas. ¿Tiene gente de muchos lugares? Tiene gente de todo el país y ahora más que nunca porque cae domingo 24 de junio. Estamos preparados para brindar la mejor atención. Vamos a tener asalas, taca, batiburrillo, chorizo, san juanino, todo lo que es tradicional nuestro. ¿El chiriqui? El chiriqui también. La gente que viene por primera vez a San Juan, ¿qué les recomienda usted que no se pierda, que no deje de conocer acá en la ciudad? Que no deje de probar el batiburrillo. El batiburrillo y el chorizo. Es muy exquisito. Creo que ustedes hoy recorrieron un poquito ahora. ¿Y entre los juegos que les ofrecen, cuáles es el chiriqui? Pelotas, Tata, 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 Puyen, Yehasa, Yuna, Seige, Yuspi. Esos son los juegos más importantes que tenemos acá. Udaskai. ¿Y le hizo más caigo? Vamos a ver, si a quién se le quedó. Y también la tradicional romería es importante. Eso hace nuestra ciudad también muy bien. ¿Qué es la romería? La romería es una feria de venta de artículos artesanales principalmente. Los juegos de azar. Porque sin juegos de azar la gente no está contenta. Por más que pierda un poco su catar. Su catar. Eso no falta, la tradicional romería. Es la función patronal. Es la función patronal real. ¿Y cuántos hoteles hay acá o dónde puede quedarse? Bueno, tenemos una capacidad hotelera ahora ya por lo menos de 300 personas. Pero también estamos inaugurando los hospedajes ocasionales que la gente está practicando. ¿Y ustedes conversan, acuerdan, con los propietarios de la casa para que abra su puerta? Entonces la gente está inscrita en la municipalidad. Entonces puede recibir a tres personas, a cinco. Entonces sabemos y lo estamos ubicando en los hogares. Porque es un sistema también de dejar poquito de ingresos a la comunidad o hospedaje ocasional. ¿Cuántos momentos están cobrando por eso? Aquí se cobra muy poco. Aproximadamente 60 mil por personas. Y siendo la cuna de Mangoré, ¿qué protagonismo tiene la figura de barrio en San Juan? Bueno, Agustín Barrio es conocido. O sea, gracias a Agustín Barrio, nuestro país mismo es conocido y el mundial. Y nosotros estamos en la cuna de Mangoré. Estamos avanzando bastante. Por primera vez el gobierno nacional está haciendo una inversión de grandes mergaduras. Vamos a tener el anfiteatro Agustín Barrio. ¿Cuánto es el costo del anfiteatro? El costo aproximadamente 12 mil millones de guaraníos. Por primera vez, por eso vuelvo a reiterar que tuvieron una mejor idea de invertir ese dinero en la propia cuna de Agustín Barrio. ¿Va a ser lo más importante en América para la guitarra? Sí, es uno de los centros más importantes porque tiene una acústica natural. Sin utilizar los sonidos que se suelen utilizar, uno puede sentarse entre la capacidad del teatro, creo que es 360 personas, y puede escuchar de cualquier ángulo el sonido normal de la guitarra clásica, principalmente los otros instrumentos. ¿Cuándo se inició eso y cuándo culmina el proyecto? Nosotros estamos pidiendo para la inauguración del próximo año, el 5 de mayo, que es el natalicio de Agustín Pío Barrio. O sea, el 5 de mayo del 2013. ¿Y cuándo iniciaron las obras? Iniciamos este año, o sea, lleva casi más de un año porque tiene una característica especial, todo el equipamiento tarda mucho. ¿Y las inversiones vienen del gobierno? Gobierno Nacional con la entidad binacional Yacileta, o sea, los fondos son de la entidad binacional Yacileta, que hace parte del Gobierno Nacional. ¿Y en el municipio participan también en la Casa de Mangoré? ¿Tienen alguna intervención en esta propiedad? Sí. Nosotros tenemos una alianza estratégica con el artista plástico Gil Alegre, que es el dueño de la Casa de Mangoré. Estamos trabajando muy de cerca con él para poder impulsar un poquitito siempre la figura de Agustín Barrio. Porque Agustín Barrio no solamente es ejecutar guitarra clásica. Agustín Barrio es estudiado a nivel mundial, o sea, que despierta mucho interés. Hay muchos libros en nombre de Agustín Barrio. Inclusive en un momento se puso en duda su origen de nacimiento, ¿verdad? O sea, causa curiosidad Agustín Barrio, no solamente en la ejecución de la guitarra, sino como una historia que muchos actores lo están escribiendo. Y hay lanzamiento constante de libros. Y díganme, ¿la figura de Barrio es un atractivo, un polo turístico para esta ciudad? Para nosotros sí, es muy importante. ¿Y le genera ganancias? Genera ganancias, divisas, gracias a eso los hoteles se están moviendo constantemente. Y como les dije, los hospedajes ocasionales, que es una nueva forma de hacer hotelería ocasional y dejar un poquitito de ingreso a la familia de San Juanita. ¿Y el principal atractivo acá sobre Barrio es la casa o hay un circuito sobre Barrio acá en la ciudad? Y también están los arroyos, que forman parte del turismo local, ¿verdad? Y estamos basándonos principalmente en Agustín Barrio, y está la casona, y próximamente unir algunos conciertos. O sea, nuestra idea es organizar conciertos, por lo menos cada mes, traer artistas internacionales, porque aparte, a veces vienen los artistas internacionales, pero no pueden actuar en los teatros. Y hoy, en menos de un año, podemos tener grandes eventos acá en San Juanita, que va a generar mucho más ingreso en el área turística.